Siento aquí en el bello el remordimiento de mi padecer y me duele el alma, vivo por la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberme quedado tan sola y sin ti Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy pago solo en el mundo sin ti No sé si pueda volverte a besar Porque como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí No sé si pueda volverte a besar